El Presidente Municipal Constitucional de Agasteldo Sorro, el ciudadano arquitecto Leni Reyes Martínez, así como el cuerpo de regidores y nuestra síndico municipal. Aquí es como al término del desfile nuestros ciudadanos, nuestros amigos, nuestros compatriotas se disponen a ir a desayunar, a dirigirse a sus lugares. Aquí vemos como la gente se acerca al parque. Aquí vemos a las autoridades que vienen. Aquí vemos al Presidente Municipal, las instrucciones a su seguridad y vemos a parte de su equipo. Nosotros le damos un poquito hacia el Zócalo. Vamos a ver qué es. Un calor incesante muy propio de nuestra mixteca poblana. Vamos a dar una vueltecita aquí por el Zócalo de esta ciudad. Poco a poco el Zócalo se va llenando de personas. Y así es como al término de este desfile del 16 de septiembre de 2012. Nuestro Zócalo. Nuestro Zócalo. Dios Rostro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y antes que terminaron de desfilar Y aquí vemos a las amigas Un saludo Ok ¿Me informó para qué? ¡Gracias!